Ya, estaremos contigo cuando tú quieras, canal abierto, como dicen los... Pero conversemos, es que ya estoy, quiero presentarle al Arturo, aquí estamos con el Arturo ya. Ahí está el Arturo ahí, por favor, mándele un abrazo, rompe costillas del señor Arturo Barriga, desde el punto de la ciudad. O sea, llegó hace rato, pero estaba tomando agüita, el Daniel estaba conectando los audífonos, le pasaron... Atendiendo. El Daniel, no quise decirlo así, pero... Al momento, señor Pontón, le tengo que contar que me encuentro recogiendo pasos, como quien dice, vea. Caramba, no le creo. Recogiendo pasos, estoy estacionado al lado de donde era mi trabajo. Pero, ¿cómo se siente? ¿Le hizo cositas o no? ¿Le hacen ñañaras? No, tranquilo, tranquilo, vea, más bien he podido encontrarme con grandes amigos, más bien. Ah, qué bien. Acá en este sector. Es que con un amigo con el que trabajaba voy a acudir al evento, me va a ayudar con el tema del estacionamiento. Entonces, por eso me encuentro por acá. Así que, bueno, saludemos con el Artur y seguimos tocando acá en FB Radio. Teni, dele Arturo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, hola con todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Saben qué? Hay sectores de la capital que están con mucho tráfico, otros no tanto. Está un poco intermitente el tema. Hubo un... A ver, un evento desafortunado que hizo que esto suceda. Y es que hubo una amenaza de bomba a eso de las 3 de la tarde, me parece, 2 de la tarde, en un sector muy concurrido de la capital, 6 de diciembre, más o menos por la altura del colegio Benalcázar, más o menos, sobre las 6 de diciembre. Ah, ya hice algo leí, algo leí. Hubo una especie de amenaza de bomba, me parece, en realidad, que no era tan... Tuvieron que detonar esa maleta, ¿no? Era una maleta en la calle suelta. Exacto. Estoy viendo este rato el video, pero no se sabe hasta ahora si es que era necesariamente o no una bomba, ¿no? Era... Si no, que fue... Terminó siendo amenaza. No hay, me parece, por lo pronto ya voy a buscar un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional para ver un poco qué es lo que pasó. Dice que elementos del GUIR, se los voy a leer algunas cosas, elementos del GUIR, desactivaron lo que sería una bomba, parecería, en la 6 de diciembre, entre Eloy Alfaro y Portugal. Esto, claro, es efecto de una gran crisis política que tenemos este momento en el país, lo que suscitó al final de todo también un tráfico especial en Quito. En esa zona. Claro, usted sabe, acá cierras... Oiga, yo no sé qué pasaría estos últimos días, no sé si el Chipi o el Arturo tengan la respuesta. Nuestros amigos ya saben, 0995775442, pero el tráfico como que algo ha pasado. Algo, no sé, está mucho más tranquilo que antes, es decir, eso en un día normal de tráfico colapsaba... O sea, verá, yo cuando usted mandó el mensaje que mandó, vea yo... Ya no llega. Pero eso fue golpe de 3 de la tarde, pues ya son las 6. No, pero te digo el de la... Es que yo mandé un mensaje recién, hace unos 10 minutos, diciendo que estaba... Sí, pero no creo que lo de la penaza de bomba afecte tanto el tráfico tantas horas después. Es que cuando, a ver, cuando está normal, ahorita el tráfico está medio fluido desde hace unas dos semanas. Yo no sé por qué. Me parece que es porque algunos colegios siguen de vacaciones por lo de la Semana Santa. ¿Cree usted? A veces son, ajá, me parece que son, a veces son una o dos semanas, no sé... ¿Cómo está el tráfico ahí en la Gaspar de Villarroel? Más o menos, más o menos, fluye, pero pesadón. Es un termómetro, es un buen termómetro. Sí, es un buen termómetro. Está pesadón, pero fluye. Otras veces simplemente no se mueve. Entonces yo creo que si ese evento, que por más que ha sido hace 3 horas, si hubiera tenido hasta ahora algo de repercusión. Yo me encuentro en la Avenida de los Chiris, mi querido Art. ¿Cómo va por ahí la cosa? Fluye, ¿no? Fluye, fluye en sentido sur-norte y en sentido norte-sur. Claro que hay un embotellamiento, no de los que nos gustan, sino de los que nos incomodan, en el sector de las Chiris y Naciones Unidas, pero en el resto de sectores de la Avenida de los Chiris está fluido el tráfico también. Ya, importante entonces esta aclaración. Yo les digo... Pero ¿sabe qué hay que hacer, señor Barriga? Y para la gente que nos está escuchando, que es una herramienta muy útil que ya la hemos dicho, utilicen las aplicaciones de geolocalización. Sea esta Google Maps, sea esta Waze, con la que usted se sienta más cómodo. Yo, por ejemplo, uso Waze y me va muy bien. Y ayuda, ayuda. Ayuda y ayuda muchísimo. Mire, para venir hacia acá, me decía, llegaba a seis y diez. Llegué cinco para las seis. Oye, qué bien. ¿Sabe qué? Voy a usarla más. Yo sí tengo que decir que uso poco. Voy siempre por los caminos que estoy acostumbrado y claro. Por los caminos de la vida. Eso, también. Y hay veces que funciona y que no funciona. Y hay otras que no tanto, ¿no? Hoy funcionó, por ejemplo, porque hubo un rato en el que dije, sí voy a llegar, por lo menos unos diez minutos atrasado. Por suerte, empezó a fluir muy bien el tráfico y ya de repente, jefito, ya estoy llegando, ya. Sí, ahí como que todo se lo... Gracias al Daniel Acosta, por cierto. Se quedó un ratito por si acaso. Nada de que el Oscar Fernando, que el Coco... Nada, el Daniel, vea, bien. Bien. Siempre firmes. Algo, no será un Coco Vargas, pero ahí la mueve. Oiga, no será un Diego Armando Maradona, pero... Es que esas son palabras del Daniel, pues. De él mismo. Claro, que por eso en el ámbito este del sonido y todo. Claro. No será un Coco, pero ahí la mueve. No, es lo máximo. Sí, sí, bien el Daniel. Y Cañitas también estaba aquí, vea. Lo vi, lo acompañó aquí, claro. Muy bien. Un abrazo si no están escuchando todavía, porque se acaban de ir a partir de que yo llegué. Sí, ¿hablaba usted algo del Día del Maestro? Ah, no, no. Chance nomás. Chance, chance. Es mañana. Es mañana, por supuesto. No quemará temas para mañana, por favor. Eso le iba a decir, pero no sé si nosotros hablaremos mañana o más bien pasado del Día del Maestro. Oiga, yo creo que mañana. Sí, mañana. Oiga, Chibi, ¿cuántos se... Espero haya comido los sándwiches de pollo de pomazqui, o no, de, ¿cómo es, de la pampa? ¿Se fue ahora para allá? No. No comió ni uno. No, 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 sabe que no. Salí, salí raudo y veloz, señor Puntón. Pero ahí se iba... No, no, no hubo. Pero ahí se iba atorando mientras iba caminando, digo, o mientras iba manejando, o no. O había que parar a comer bien. Sí, había que parar, luego se llena de migas del carro. Mucha miga, mucha miga. Y a veces se riega el ají. Oiga, le digo una... No toca comer abriendo las piernas. Terrible, claro. ¿Sabe qué? Tuve problemas. Yo, como estoy cada vez más con el tiempo justo, yo ya pocas veces paro a comer en un lugar. ¿Cómo? Mientras me dirijo de un lado al otro. Ya. Entonces hago migas. Es toda una vaina esta, ¿no? Y el otro día entra mi novia al vehículo. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Quién estuvo comiendo aquí? Yo... Pero fui yo... Me causó un problema. Yo mismo era que le digas. Yo mismo, pero me dice... Pero ¿por qué yo más me le digo? Yo mismo, I. Es que yo, vea, yo no soy de esos. Ese es de... Además, le respondo de eso, le respondo un I. Y viene un correctivo de izquierda a derecha. Yo mismo I. Y le cae su coscorrón. Correctivo, ¿no? No cachetada ni correctivo. Ese que viene con mano... ¿Cerrada o abierta? Con mano abierta, pero a mano cambiada. Como un revés, ¿no? Ay, ay, ay. Como... Mano cambiada. O sea, ese es un correctivo. Como a tres dedos. Exacto. Como ese revés de oro de Andrés Gómez. Eso, más o menos. O como el de Roger Federer. Como esa perfección. Así, le viene el correctivo. Mientras empiezo a Siri, viene el correctivo de izquierda a derecha. Y palaf. Entonces, prefiero evitarlo. ¿Cuál de los tres chiquitines que se suben en este carro lo ensuciaron de esa forma? El tema es... Esa es la pregunta. Le digo, vea. Pero es que yo como y le digo... Pero, ¿por qué está entonces si tú comes en tu lado? ¿Por qué este lado está sucio? Le digo, porque tengo que dejar ahí una empanada de hojaldre, me acuerdo. Esas que hacen mil migas, además. Pero, claro, no ves de eso. Entonces, claro, la bebida estaba ahí donde se ponen las... Tengo que dejar la empanada ahí para coger la bebida y tomar, porque tengo sed también. Entonces, ahí se quedó medio pensante. O sea, medio pensando más que pensante, que ni me escuche. No vale. Preferible es evitar, vea. Pero, preferible. Entonces, ya le expliqué. Me dijo, ya, ya, bueno. Ya, bueno. Pero... Pero el Chipi no comió ni un solo sándwich, vea. Pero es que yo hubiera comido. Estando allá es imperdible eso. Claro. Yo ya soy diestro. Vea, una manzanita me fui llevando. Una manzanita y eso comí. Ya, bueno, bien. Es que está a dieta también, ¿no? Oiga, Chipi, ¿cómo va el tema de las entradas? Vea, actualícenos. Eso. Bueno, las entradas ya están habilitadas para los hinchas que han adquirido sus QRs todo este año. Si usted acudió a Liga Gualaseo, si usted acudió a Liga Delfín, si usted acudió al partido de la noche blanca al mediodía, al partido con Aucas, si usted creó su usuario, ya ha comprado los boletos, ya puede adquirirlos. En este momento ya la preventa no es exclusiva para los tarjetavientes liguistas, sino para el público que es el fiel que ha acompañado a Liga. Que no tiene su membresía, pero que ha estado en los partidos de este año. Qué interesante. Y esta venta se va a prolongar hasta el día de mañana. La gente de Barcelona tendrá mil quinientos boletos. Eso es lo que anunció la gente de Barcelona por medio de un comunicado oficial. Hay una versión desde la Policía Nacional, una versión extraoficial, que indica que no están de acuerdo con que se juegue con público visitante. Yo creo que es una decisión lógica por los argumentos que esgrimeamos ayer, ¿no? Con la situación complicada que vive el país hoy por hoy, que se juegue un partido de alto riesgo con hinchas visitantes y que mueva mil policías a un punto nada más de la ciudad como lo es el estadio de Liga, lógicamente que deja desprotegidas a otras zonas que son prioridad hoy por hoy en el escenario que estamos atravesando. Yo por eso decía, no estoy de acuerdo con que haya hinchada visitante, pero si el reglamento lo faculta y le acompaña a Barcelona, creo que poco o mucho hay que decir. Sí, ahora yo sí le decía ayer que a mí se me gustaría público visitante. Me parece que es a Lomónica la decisión de no dar cuatro mil o todo. ¿Cuánto hay una bandeja, Chipi? La bandeja de la Sur Alta. Son unas cuatro mil, tres mil quinientas. Sí, cuatro mil personas. ¿Verdad? Cuatro mil, tres mil quinientas, cuatro mil. Mil quinientos es la mitad de la bandeja Sur Alta. Entonces me parece que es una buena idea no darles todo, pero sí una parte, ¿no? Son cinco bloques en las generales, en las bandejas altas, ¿no? Ya. Dos bloques, dos bloques son mil quinientas de entradas. Al menos les tocará dejar un bloque completamente vacío con un cerco policial. Claro. Fortísimo, fortísimo para precautelar la seguridad de quienes vayan a ese sector. Yo creo que es exponerse a demasiado riesgo. Esto lo digo a título personal. Para mí es una decisión no acertada el recibir público visitante y peor aún, recibir parte de la general Sur para la gente de Barcelona. ¿Por toda la implicación que usted ya dijo acá? Un riesgo innecesario, innecesario riesgo. Ya. ¿Y por qué lo vas? Por falta de... ¿Qué hay de cierto? Perdón, el chipi debe ser, pero le estamos bombardeando de preguntas del chipi, pero yo hoy la verdad sí pasé bien ocupado todo el día. Parezco entrevistado. Sí. Bien está. Oiga, chipi, ¿qué hay de cierto de eso que llegaron a un acuerdo entre dirigencias para el tema de las entradas? ¿Es real eso? Bueno, la dirigencia de Barcelona sacó el comunicado. Desde la dirigencia de Liga no se ha entregado todavía ninguna versión, nada más el comunicado oficial que envió Liga. Más bien, no es comunicado oficial, sino una invitación. Tenemos el agrado de invitar a los medios de comunicación a la rueda de prensa, donde se darán a conocer los detalles del operativo para el partido Liga Barcelona por la fecha 6 de la Liga Pro Bet 593. Entonces, mañana, jueves 13 de abril, a las 10 y 30, en la sala de reuniones del distrito Eugenio Espejo, en la calle Juan Acevedo y Mariana de Jesús. Ahí será la rueda de prensa. No se ha dicho mucho más de parte de Liga, ¿no? No, mañana habrán detalles, claro. Yo creo que definitivamente con el escenario de que habrá público visitante. ¿Ya? Ahí está, vea. Ok, bastante completo. Seguro nos van a ir surgiendo más preguntas, señor entrevistado. Así que, por favor, no se muevan. Estará atento. Estará atento. Más bien, ahorita cuéntenos en dónde está. Sigue ahí en el sector que nos decía para que nos vaya contando del tráfico, el tránsito y todo esto. Sí, vivo estacionado aquí en la avenida de Los Chiris esperando por buenos amigos que me van a prestar su estacionamiento. Acabo de ver a un auto que le han agarrado en pico y placa. No, pobre. Usted hágale señas y hágale, arregla, arregla. Es un auto que termina su placa en cinco y no circulan cinco y seis. Pero algo le mostró y se fue nomás del policía, vea. Ah, bien, o sea, ya arregló. Arregla rápido. Arregla, arregla. Arregla. Me parece que es una señora de tercera edad. Ah, entonces parece que eso era, pues, claro. Medio polarizado, estaban los vidrios polarizados de fábrica, ¿no? Que son los permitidos. Ajá, obvio, obvio. Por favor, denme un segundito, compañeros, ya me conecto. Tranquilo, tranquilo. Vaya, siga tranquilo. Mientras tanto, acá conversamos de algunas de las cosas que pueden pasar y podríamos pensar en una pregunta para el público. No sé si haya capaz que algún mensajito, alguna cosa, ya vamos a... Sí, hay algo por acá. Usted tiene, usted está con más facilidad, creo yo. Porque al teléfono voy a ver si es que nos han escrito algo. La Cris no nos va a poder acompañar el día de hoy. Hoy también tiene algún tema personal. Y déjeme ver... 099-577-5442. 099-577-5442 del número de FB Radio. Para que nos pregunten lo que quieran del partido, de lo que quieran. Todos sabemos. Y si no, el chip está ahí atento. Si no, nos inventan a uno. No, el chip tiene rigor periodístico, por favor. Claro. Acá nomás que si no está, se descontrola la cosa. Complicado. Puede ser medio complicadón, pero mientras tanto, si podríamos hablar algunas de las cosas. ¿Cómo le fue en el día? Tranquilo. A full, a full. A full. Corriendo, no paró. Sí, llegué ahorita, salí, vi el cuarto para las seis, llegaba según la aplicación, lo vine de una. Y me funcionó también. No, llegué diez para las seis. Ah, mire ese, o sea... Subió alguito. Sí. Pero bien. No, pero funciona. Dentro de todo bien. Vean ahí con el nerviosismo propio del hincha, vean. Yo sí, la verdad... Ya le entra y ya le empieza a entrar. Este tipo de partidos sí me ponen medio nervioso. Esa puede ser la pregunta. ¿Le pone a usted nervioso o no el partido contra Barcelona? Eso. ¿Le pone nervioso o no el partido contra Barcelona? O no, no pasa nada, no importa, no. A mí sí me pone nervioso porque es un invicto de veinte años. Sí, justamente eso. De setenta partidos. Cuando pasa esto de que el Barcelona gana en Casablanca, entonces yo les decía a mis amigos hinchas del Barcelona, si a ver, ¿por qué me llamaban ese rato uno dolido? Vean. Yo cuando la liga le ha ganado a cualquier equipo una final de los que ha ganado, yo jamás les llamo ese rato mismo. ¿Cómo van a llamar ese rato mismo? Ese rato llamaban, ven, ¡les ganamos, hijo de mí! Y encima, y encima con insultos y agresiones. No, no, no puede rayarse. Entonces yo les decía, está bien que festejen porque ha sido el mayor triunfo, el éxito de la historia del Barcelona ha sido ganar el título en Casablanca. Pero ojo, no ha ganado un partido en los noventa minutos, eso está buscadizo, ¿no? No, pero ganó el título. Ganó el título, sí, ganó en penales. Pero usted, ¿es de las personas que ya la liga perdió el invicto o no? La verdad me da lo mismo. A usted, ese no es del nerviosismo entonces. No, 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 no es por eso. No es porque le ganen en noventa minutos ahí, dos de uno gana Barcelona y ya se acabó eso. Es que después del Barcelona ganó y ganó, pues fue campeón. Oye, ¿cómo? Por eso digo, el mayor éxito, el mayor éxito del equipo amarillo ha sido ganar en Casablanca el título. Es que para mí no ganó el partido, para mí sí, a ver, ganó el título, ganó en penales, pero no ha ganado un partido los noventa minutos en Casablanca en setenta partidos en más de veinte años. O sea, usted le pone el nerviosismo, es por el invicto. Por perder el invicto, sí. Por eso a veces digo ya que gane nomás. Pero sería lindo que gane un partido que no sea tan importante, ¿no? Este sí es un partido bien importante porque estamos peleando la punta. Estamos ahí. Es un partido bien importante, además de ser contra Barcelona. Yo sí me pongo nervioso. Usted, usted hincha blanco, usted hincha amarillo, díganos la verdad, escríbanos al... 099-577-5442. Este partido le pone nerviosito. Le pone medio así turuleque, le pone a temblar las rodillas un poquitín. O no, o no importa, ya que sea lo que tenga que ser, que sea lo que Dios quiera. Explíquenos, cuéntenos, sí o no, y por supuesto justificando su respuesta. Bien, bien está. Oiga, por ejemplo, aquí tengo un mensaje. A ver. Déjeme leer, a ver, y aquí está. El Miguelito dice... Saludos, Fito, alarto del chip a la distancia y a la Cris, que no sé dónde estará. No, la Cris está con un tema médico. Por eso no está acá con nosotros hoy. Y el chip está haciendo una cobertura en exteriores. Yes. Ya, ya luego de que nos dieron la vuelta, me tiene sin cuidado ni presión. A ver. Aunque creo que eso va a durar muchos años más. Claro, el hincha de Barcelona siempre dice, no, es que ganamos en la plata, es que esto, es que el otro, es que la hazaña, es que ni sé qué, pero no. Yo sí creo que el triunfo más sonado del Barcelona ha sido en Casablanca. Por eso los jugadores gritaban los penales, les salió la foto más bonita apagándoles la luz. Linda les quedó la foto, ¿qué quiere que le diga? Sí, es cierto. Y para nosotros, ¿usted cree que para Liga el dolor más fuerte ha sido ese? A mí yo creo que sí. Déjeme sentirlo. A mí sí, yo sí. Yo le digo ese sí, porque además, todo me pasó ese día. Yo me acuerdo, estaba peleado con mi ex, mi ex de la hincha de Barcelona. Vivíamos juntos, además era un tema de... No podían ni salir. Y ya estábamos, nos iba, estábamos mal y encima más ganas. Pero estaban en el mismo lugar. No, estaba donde la mamá. Acuérdese que ya estaba ya en pandemia. No, no, eso, pero ya estábamos saliendo de la pandemia. Al final, o sea... Estamos medio saliendo de la pandemia, más o menos. Más o menos nomás. Más o menos, pero me acuerdo que ya no estamos tan encerrados. O sea, no, pero no había como con los panas, ¿vendrán a la casa a ver el fútbol? No, 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 yo vi solito. Imagínese usted peleado con su ex. Y solito en el celular, ahí peleado. Peleado con su ex. Y es la casa de la mamá. Exacto. Terrible. Le pongo esta escena. Usted, ahí al lado de su ex. Los dos. Los dos. Ya. Sin poder salir porque había toque de queda. Eso sí había. Ya. Pierde la liga. Horrible. Su ex, señorita enamorada. Claro, ajá. Hincha de Barcelona. Hincha de Barcelona. No podían irse cada uno a sus casas. No. No es que ya mañana te llamo, no. No, no, no. Terrible. Claro. A ver, a dormir con el enemigo era. De hecho, esa noche durmió, dormimos en camas separadas. Ya. Esa y algunas noches. Fue una época fea en general esa. Porque hablamos de pandemia, hablamos de la época más fea de la que yo me acuerdo haber vivido. Hablamos de momentos feos también en las que nos empezamos a como separar. Fue una fea. Y para remate, pum, pierde la liga. Y para remate, pum, jugando mucho mejor. Yo. Y ya le digo, porque además yo no tenía, no tenía como ver el partido. Entonces lo escuchaba. Y tengo que decir, le escuchaba al Alfoncito. Alfonso Lás, tengo que decir. Escuchaba al Alfonso Lás. Y me hacía asustar porque ahí había. Y la pelota. Y la pelota. Entonces unas ocho veces yo se me iba el alma al piso. La pelota en la media cancha. La pelota en la media cancha. La pelota en la media cancha. Pero seguramente estaba sacando lateral ahí, ¿no? Y pero, mira. Entonces sufrí mucho el partido. Ya. Más el gol ese que nos anulan. Oigan, yo sí, le juro. Es que metió la pierna. Y esa bola entró así. No, y estuvo bien anulado. Pero es que no metía la pierna de Julio, me parece que era. Julio, claro, fue Julio. Claro, era gol. Era gol. Entonces yo, realmente se me bajó, se me bajó la presión. Ya. En el partido. Porque cometí el error de, claro, escuchar. Porque además, en internet no tenía yo, no se veía en ninguna parte. Se veía un poco a veces en Facebook, pero se iba la señal. Fue un desastre. No fue desastroso. Oigan, ¿le parece si nos sigue contando todo esto después de la pausa? 099-577-5442, ya sabes del número de FB Radio para que te comuniques con nosotros y nos cuentes este tema del partido. Toda la semana se ha pasado a hablar. ¿Se pone usted o no nervioso antes de este partido y por qué? Exactamente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Recuerden visitar la Tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción 3x2 en prendas del mismo tipo en cualquier día de la semana. Hecho. Solamente en la Tintorería. Chiris N4228 y Marsella, sentido sur-norte. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Ponga el teléfono de la Tintorería 6011-689. Y nos vamos al TAC & ROLL, inspirados en México, hechos en Ecuador. Ya saben, el TAC & ROLL, espectacular, delicioso. Delicioso. Qué rico que es el TAC & ROLL. Tres locales, República de Salvador y Suecia. Diego de Almagro y Wimper. Y en el Valle de los Chillos. Qué lindo que esté ese local, vea. Dos pisos. Lindo. Espectacular. La decoración del TAC & ROLL es espectacular. Yes. En donde está, en el Valle de los Chillos, en la Plaza Entre Ríos, en la Río Pastaza y Río Bobonaza. Ahí está el TAC & ROLL. Ahora Suzuki tiene casa propia. Dale a tu vehículo el trato que se merece. Visita los talleres genuinos. Suzuki en los DSZ K-Stores y dale a tu vehículo el mejor cuidado. Visita nuestros talleres ubicados en el Labrador, en los Chillos, en el sur de Quito y Cumbaya. Suzuki, the next level. Pues vamos a la pausa, Arturo, y ya volvemos. Vámonos. Exactamente, ya saben, recuerden el número 099-577-5442. Ahora, más tarde, ya vamos con el Chipi también, que está con algunas personalidades, ¿no me decía? Ah, bien. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Parece Rock. Dale. Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café En FB Radio, ciento cinco punto siete FN, el deporte es pasión, es emoción, es vida. Con nuestras transmisiones en vivo, entrevistas exclusivas y reportajes especiales, te sumergimos en el mundo del deporte como nunca antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo Liga juega contra Barcelona o Barcelona juega contra Liga? ¡Suscríbete al canal! 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 negra, ¿no? Necesito más fotos porque vi por ahí cosas interesantes más fotos necesito. A mis colegas les han dado pulsera y tengo aquí una invitación a mesa, señor señor Barriga. Pero usted verá que con la pulsera, con la pulsera han de pasar la bebida, verá, pedirá pulsera. No creo capaz. No creo. Oiga, o sea, no usted tiene a mesa, entonces usted ya tiene usted está más parqueado. Mesa uno dice, les envié ahí la fotografía y ya mande además, pero quiero más fotos del personal Acabo de ver unas fotos por ahí que ilusionan ¿Local? ¿Por dónde? Naciones Unidas y República de El Salvador Naciones Unidas y República Llega el Mago Salas ya vamos a comenzar a entrevistar a gente Llega mi amigo el Mago Salas déme un segundito Mándale un abrazo también A través de la señal de FB Radio saludamos dos veces en el día acá con los colegas están pasando por la alfombra personajes importantes ya lo vemos a lo lejos al al Mago Franklin Salas que está acá mientras de fondo suena una una DJ Caramba oiga pero está con a todo dar esa vaina como es que para la próxima tiene ahí más bien a la gestión para que nos inviten a todos salimos desde ahí como no vamos a estar invitados a semejante evento muchas gracias luego les acepto ya llega acá la coctelería coja de una vez de una vez no voy a no voy a no voy a hacer programa con la boca llena pues mi querido pero la coctelería dice pero usted claro como dice la canción los bocaditos un sorbito de champán acaso le pasaron llave de cuarto para que hable para que tenga el programa con la boca llena bocaditos de sushi veo los 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 bolobanes los bolobanes infalibles bolobanes infalibles bolobanes como no vaya describiéndose usted manda una foto y hay la pregunta que estaban haciendo cuál era podrían repetirme la pregunta que estaban haciendo compañeros que justo estaba en el en el ingreso se pone usted sí o no nervioso antes del partido de liga barcelona liguistas o barcelona se ponen un poco hablamos porque me dice acá el fito que ya está nervioso que ya empezó con los nervios que permítame contestarle de mi parte por favor creo que antes me ponía mucho más nervioso mucho más nervioso uno cuando ya ingresa a los medios de comunicación asume otro rol es verdad es verdad y lógico que eso termine influyendo pero si existe cierto nerviosismo al menos para mí ese nerviosismo se redujo mucho a partir de que barcelona ganó el título en el rodrigo paz soy de acuerdo el título de barcelona para mí fue un tema de de no retorno de no retorno ya para la liga descargar descargar esa mochila sí 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 descargar esa mochila literalmente estoy de acuerdo estoy de acuerdo entonces ahí cambió todo cambió todo desde mi óptica claro que debe haber mucha gente que dice bueno pero no nos han ganado no han no han no han ganado en el estadio en el estadio Rodrigo Paz claro pero ganaron un título sí entonces eso es bastante más ganar un partido sí claro eso marca la diferencia estoy de acuerdo oiga hay bastantes invitados por ahí ojalá los pueda tener algunos y tenemos bastantes respuestas de esta pregunta que le hemos dicho si es que puede de una sería chévere un segundito que está atendiendo acá otros medios y otras fotografías entonces no hay mago para todos ya lo voy a ya lo voy a molestar por un momento al 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 mago bien pregúntale cómo está cómo es cosas distintas ya sabe chipe ahí claro usted estamos en parece broma y a la mañana ya hizo deportes o sea lógico tengo que preguntarle por el partido el tema formal pero pero nos daremos espacio para que eso bien bien oiga tenemos tenemos algunas respuestas le digo hay muchas respuestas harto nervioso harto nervioso dale tranquilo chúpate un helado nervioso eso harto nervioso a que se te enfríe oye yo sí tengo tengo un amigo yo no lo veo hace un buen tiempo nervioso más le decíamos el nervioso usted también es nervioso pero sí pero en el fútbol ya no tanto ya no ya tranquilo depende a usted no le dicen el nervios de acero no le dicen yo digo que ya superé esa etapa de hincha mío de medio loco pero cuando pasan cosas como lo que sucedió el día domingo se pone nervioso no puedo controlar no puedo ya me di cuenta ya sale de su claro la goleada al delfín el empate con el Aucas ya no no puedo uno se sale de la ropa se alborota grita chilla llora es terrible claro que sí si no logro todavía superar como ya lo hizo el amigo Chip oiga oiga a ver vamos a leer un poco de mensajes dice ese se nos pone acá buenas noches señores el invicto se acabó con la vuelta olímpica de barcelona en casa blanca y eso fue lapidario nos dicen eso no significa que liga versus barcelona no sea el partido más importante del fútbol ecuatoriano y sobre el nerviosismo todos los partidos de la querida liga para mí para mí recrean el escenario de una auténtica sala de partos nos dice Sebastián Zan bien le mandamos un abrazo oiga que bien lo que dice es que para un hincha de liga así de estos cualquier partido es nervio puro o sea yo creo para cualquier equipo mismo pero claro hay partidos y partidos partidos con el nacional con el MLE con el deportivo Quito vea justo ahora que vamos a echarle flores al Quito no viene la crisis eran partidazos con el Quito eran partidazos con el Quito claro yo me ponía muy nervioso con el Quito también pero yo sí sabe que a mí pasa lo mismo que al Chipi desde hace algún tiempo ya no me pongo nervioso o sea me pongo nervioso pero a mí ya no me emociona ver a los jugadores por ejemplo o sea yo veo un jugador antes no eso sí es chévere antes yo veía a los jugadores Dios mío se ponía se emocionó mucho como le digo ayer les contaba eso de unos cuantos años estuvimos en canchas y estuvimos por ahí pero ya como que ya era lo mismo o sea ya me daba igual ahora si vea les veo ahí está tal ya sí 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 ya no me ya no es que vele ahí está no se le hace una fotito tómame lo que pasa es que en esa época que hacíamos nosotros reportería no había todas las maravillas que hay ahora no pues era todo un tema tocaba llevar la cámara esas grandotas había que llevar claro la canon canon 543.8 con lente S3241 para sacarse una foto así era y cuidado se nos vele el rollo así era no esas ya eran igual 0995775442 ¿eres nervioso o no? ¿estás nervioso por el partido del sábado? ¿sí o no? vea tenemos más respuestas dice buenas noches a mí personalmente no me preocupa tanto el invicto pero sí que quiero ganarles siempre en Guayaquil Quito y donde sea más que nervios me da ansiedad porque ya llegue el día buena esta oiga ¿te esperaron la gente para responder? sí, sí, sí eso creo que me pasa justo lo que acaban de decir me pasa a mí esto de darme más ansiedad para que ya llegue rápido ya, ya, ya a ver qué pasa ya juguemos rápido, rápido rápido, rápido a jugar eso quizás me suele pasar con será será por los momentos será por el momento que está viviendo Liga el momento que está viviendo el Quito Díaz viene embaladísimo por si acaso ahí está el señor Lazo a ver si lo puedo molestar un momentito por acá Julio Álvarez del Estadio de Liga vamos a escuchar los 3 de FB Radio vamos salen a la venta van a salir la totalidad del del aforo que son más o menos 38 mil entradas a la venta eso recuerden que hay que son 30 mil las entradas que salen físicamente a la venta porque tenemos el tema de liguistas que ya tenemos más o menos 6 mil tenemos el tema de dueños de suites o cortesías entonces y de esas 30 mil que salen a las ventas más o menos 10 mil estaban vendidas para las 5 recortar la última de mi parte en el tema de los niños se mantienen niños menores de 12 años como es el protocolo los niños de menores de 12 años se mantienen el tema el ingreso con el momento de que hagan la compra en línea tiene que solicitar el boleto del niño y en el caso de que exista un remanente de entradas físicas habrá una venta de entradas del día sábado en las boleterías del estadio y ahí también tienen que pedir el tema del boleto del niño en el momento de comprarle el boleto de adulto un gusto saludarte acá a través de los micrófonos de FB Radio 105.7 FM cuéntanos cómo se preparan esos ánimos primero y luego Liga Deportiva Universitaria cómo está para el partido del día sábado ante Barcelona bueno en realidad es un partido de un alto nivel de interés no solo en la sierra sino en la costa también es un partido de alta relevancia los dos equipos vienen bien vienen en alza siempre habrá este picante del tema de los invictos de las ganancias y todo eso y eso genera un tema un tema de una mayor un tema de una mayor expectativa para el partido o sea hemos coordinado con todas las instituciones tanto lo que es policía MT y el resto para justamente realizar el tema del operativo garantizar así la seguridad de todos los participantes las entradas se están vendiendo ya desde el día de ayer y desde el día de hoy ya está abierto el tema era para los liguistas super hinchas y desde el día de hoy ya está abierto para el tema del público en general teniendo una prioridad de los que asistieron a partidos anteriores ¿Cómo va a pasar con el tema de las entradas de visitantes? ¿Por qué este ha sido un tema polémico en principio si y después no? ¿Cómo va a estar esa situación? Esto lo están definiendo justo con entre la comisión y sé que se se están entendiendo igual con la dirigencia de Barcelona para ver qué es lo que se puede hacer porque obviamente por un tema de seguridad se va a dar prioridad al tema de la liga Hay una versión de la Policía Nacional que ellos quisieran que sea con solo público local ¿Cómo lo ven ustedes? Es parte de las recomendaciones el hacer se mejora el tema del operativo y parte de las recomendaciones es generar solo con el público local Ahora ¿Cómo lo ves la liga? ¿Cómo lo ves la liga para este partido? Muy bien o sea creo yo que es un partido que genera más dudada toda una motivación adicional y esto nos puede llevar a obtener ese gran resultado al final del año porque estos puntos son muy valiosos Estamos la última nada más en el debate en nuestro programa ¿Hay nerviosismo para el hincha de liga e hincha de Barcelona también de cara a un partido como estos? ¿Nerviosismo existe o no? Creo yo que no es tanto un nerviosismo sino siempre es una expectativa estificante que se va dando alrededor de este partido creo yo que tanto para Barcelona que para liga los jugadores técnicos de hinchada siempre va a ser un partido muy especial el cual se lo vive de otra manera ¿Clásico o no clásico? Para mí es clásico ¿Algún pronóstico? Siempre esperando que seamos el ganador en este partido Una incidencia te cuento Julito cuando entro al estadio y me lo topo a San Tijaco me le digo tres hoy y siempre se ha cumplido vamos a ver si contigo se repite tres del domingo sábado por favor que sea que sea así y que sea una una gran programación para todos sin ningún tipo de novedades muchas gracias las familias más que nada muy gentil gracias Julio Álvarez del estadio de Liga Deportiva Universitaria que en los micrófonos de FB Radio ciento cinco punto siete FMV me quedé en plena alfombra alfombra negra mientras saluda con toda la gente Julio Julio Álvarez hay un corral para los medios de comunicación les tienen encerrados me pusieron fuera del corral vean no es culpa me invitaron fuera del corral estoy ah está fuera entonces tiene ventaja fuera del corral estoy claro tiene ventaja entonces señor Lazo aproveche de esa ventaja siempre está bueno estamos hablando con los protagonistas principalmente voy a ver si es que tengo la posibilidad de conversar con más invitados a ver si tenemos más voces claro este material incluso nos sirve para el para el programa de la mañana Julio Álvarez nos dice que están definiendo todavía el tema de las entradas no está nada confirmado ojo con eso la recomendación de seguridad es que no hayan hinchas visitantes ojo policía nacional y la comisión de fútbol de liga está trabajando con la comisión de Barcelona justamente por el comunicado que sacó el día de hoy Barcelona Sporting Club indicando que sí que ellos esperan la presencia de público torero al menos mil quinientos hinchas da la impresión de que no con las observaciones de los de los miembros de la seguridad todo apunta a que no habrá público visitante vamos a ver o sea se puede cambiar eso que en principio se habló ¿no? puede cambiar puede cambiar puede cambiar ya ya chip importante super importante información si quieres tú sigue ahí un poco digo yo mandando fotos necesito fotos chipi necesito fotos por favor pero a usted le falta cancha voy a abordar a más invitados mi querido mi querido tiene que decir como en transmisión compañeros canal abierto canal abierto señor Lazo le quiero molestar un segundito por acá la veo muy bien muy bien trajeada a Panchita Carrillo jefa de prensa de Liga Deportiva Universitaria esta mañana estuve con Francisca así que le damos la bienvenida a través de Radio Panchita ¿cómo estás? ¿cómo están esos ánimos para el partido del sábado? hola chipi muchas gracias por acompañarnos hoy siempre la presencia de los medios de comunicación es muy importante para toda esa difusión que va a ser el partido del día sábado los ánimos están así entre tensos relajados se siente un ambiente muy diferente a lo que se ha sentido en años pasados en el equipo se les va a trabajar muy concentrados al grupo así que estamos todos así dando lo mejor que podamos todos para que todo salga bien estamos en este momento debatiendo en el programa interactuando con la gente si hay nerviosismo antes de un Liga Barcelona tanto para hinchas de Liga como para hinchas de Barcelona tú como liguista más allá de tu cargo y la presencia de Liga ¿hay nerviosismo antes de este partido? sí hay nerviosismo de mi parte también siento como ansiedad de que ya esto se pase que se dé que no esperar más tiempo ya por favor que jueguen por acá nos piden que nos pongamos un poquito más allá a ver si le molesto un segundito para poder dialogar con Panchita algún pronóstico para el día para el día de sábado ganamos ganamos seguro estamos muy convencidos de eso ¿marcador? no me guardo el marcador pero ganamos le decía cuando saludo con Santi Jacome le suelo decir tres y se sale sabe cumplir lo estoy reproduciendo contigo Panchita bueno que así sea creo que tengo alguna pregunta un fuerte abrazo a Panchita dígale que me haga déjame le pongo le pongo el audífono a la Panchita a ver en estos momentos dame un segundito para que para que le pueda escuchar al Cito Pontón que está en la cabina de FB Radio ahí te escucha Panchita Hola Panchita qué gusto saludarte ¿cómo has pasado? Hola Pito muy bien gracias bien Panchita aquí quería decirte una cosita nada más porque entiendo que están ahí con el tema del evento y todo quiero que por favor tú me hagas realidad el sueño de pisar Casa Blanca en un partido de fútbol y pueda yo mandar a los compañeros del paso decirles compañeros eso es lo único que pido Panchita por favor hazme realidad ese sueño este sábado de una chévere Panchita te tomo la palabra entonces muchos éxitos para Liga muchísimos éxitos ya sabes ahí estamos siempre apoyando al equipo te mando un fuerte abrazo y que todo sea éxito del día sábado muchísimas gracias un abrazo para ustedes también y un saludo cordial a todos sus oyentes muy bien gracias Panchita Francisco Carrillo jefa de prensa de Liga Deportiva Universitaria acá en la señal de FB Radio mientras seguimos buscando más invitados y más voces en este evento lógicamente donde está toda la la parándula deportiva si lo podemos llamar de esta manera solo falta el Arturo ahí vea no vea yo no yo ya usted ya se jubiló de esos eventos estoy alejado de esos eventos pero estoy viendo unas fotos en los que si la invitaban ahí estaba estoy viendo unas fotitos que me podrían haber animado a ir necesito más fotos pero no manda el chip no sé estoy saliendo al aire con el teléfono pues no dejan pero vea le puedo yo dar ya mismo nos vamos a la pausa le podemos dar unos minutos mientras vamos a la pausa leemos unos mensajes de los oyentes y usted podría aprovechar para los fines consiguientes oiga quieren quieren que entreviste a un periodista estamos en parece broma a cuál que les parecería si dígame si o no quien anda por ahí yo no tengo de nombres de nombres o sea por ejemplo vemos acá buenos amigos a ver aquí a lo lejos por ejemplo lo veo al Camilín a Camilín es buen tipo ahí está me cae muy bien a lo lejos lo veo al cumpleañero de hoy levantando copa en popular juju ah buen tipo siempre que yo le veo le veo levantando copa buen tipo buena gente acá cerca está nuestro buen amigo Stalin Covenga también buenas gentes todos hay gente de Guayaquil acá los veo recontra elegantes a a yo y a Edu Andino como no siempre el Edu siempre de punta en blanco que pasa lo veo un amigo de la casa que es Oscar Portilla están transmitiendo por el canal del fútbol así no me sirve claro la parándula toda yo soy yo soy bastante escéptico de este tipo de de eventos señor Fontón pero se siente un ambiente agradable ay que bueno me alegro señor Lazo me alegro ya me estoy acercando de a poquito a los gin tonics bien vaya vaya por favor en mi nombre unito por lo menos es mi fea sabía usted que es mi trago favorito de la vida el gin tonic mi trago favorito ya por ahí por ahí les estoy viendo ya de refilón es el más rico de todos para mí es mi debilidad además del aguardiente los dos mi debilidad cuando hay gin tonic pero del buen gin lo que pasa es que el buen gin es bien costoso verá por supuesto cuesta casi más que el whisky entonces es difícil encontrar y si uno no toma buen gin en la cabeza si se le hace alboroto entonces necesita un gin que valga mínimo 70 que raro entonces ese es el problema vea chip y cuando le hacemos cuando le hacemos al gin no hemos estado tomando el gin que es no pues es que ya le digo de esos de los buenos ni uno te vale más menos de eso y eso sí te pueden hacer la cabeza un poco desordenada tengo que comprarlos de 80 dólares más o menos para estar bien pero igual es muy fuerte 5 está Diago golpeado el Antioquia 15 y listo listo pasa nada sí 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 y estamos bien de todas maneras señor Lazo usted avísenos estamos bajo su orden le parece permítame un segundito voy a ver si abordamos a más gente por acá a ver si molesto a los amigos hoy le pregunté le molesté por mensaje le voy a molestar un segundito acá en el evento a nuestro buen amigo Diego Castro que es el gerente de la comisión de fútbol de liga deportiva universitaria tiene un gusto encontrarnos acá cómo está el tema de los ánimos del partido de cara al compromiso del día sábado ante Barcelona bienvenido Feverradio todo muy bien la verdad que contentos creo que el interés que tiene la hinchada la hinchada de liga está muy pendiente de lo que va a pasar la vente de boletos ha estado muy buena el día de hoy ya se abrió los boletos al público que compró en los partidos de este año y eso es positivo porque cada vez la hinchada sigue muy interesada y de seguro ojalá podamos tener un estadio lleno para el día para el día sábado justamente eso muchísima expectativa casa llena cómo se desarrollan todavía estas las conversaciones de la hinchada visitante sobre ese tema hemos escuchado varias versiones pero qué mejor que conocerlas de parte de usted bueno hemos tenido algunas conversaciones todavía con la policía con las autoridades en general y el intención es el día de mañana mediante una red de prensa que hemos convocado poder dar a comunicar toda la información referente a entradas a acceso desde la localidad visitante o no y todo eso lo daremos a conocer mañana conjuntamente con la policía ¿Hubo una sugerencia de la policía para no recibir público visitante? Sí, hubo una sugerencia como te digo se está analizando hay muchos factores y la verdad que lo primero que tiene que primar es la seguridad así que confiamos tener una respuesta ya clara para el día de mañana con todos los descargos del caso ¿Cómo ha estado el tema de la venta de los boletos? Bueno, bastante bien la verdad que la gente como te digo ha respondido muy bien el portal liguista.com.es vende todo el tiempo boletos no para así que al ritmo que vamos de seguro tendremos un estadio lleno ¿Tienen algún reporte cuántas más o menos han vendido? Alrededor de nueve mil si mal no recuerdo hace una media hora que conversé Más los abonados los sellos de Suiza Más abonados más boletos que tenemos también para temas de auspicios como te digo te diría que al momento el cincuenta un poquito más de cincuenta por ciento del estadio ya estaría vendido Ahora ya en la parte futbolística liga está muy fuerte lo vemos con cinco triunfos al hilo el ánimo es espectacular llega muy bien liga para el partido Sí, la verdad que sí siempre el ganar y la forma como se ha ganado creo que ayuda muchísimo para poder lograr los objetivos así que eso nos deja tranquilos porque cuando ganas cierto es que hay que corregir pero es más fácil corregir cuando estás ganando entonces esto ayuda en el apoyo de la hinchada una hinchada ilusionada creo que también es importante que puedas sentir eso y los jugadores lo sienten los jugadores sienten este apoyo y bueno eso también creo que los compromete más aún La última nada más digo estamos debatiendo en el programa en FB Radio el parece broma hay nerviosismo en los hinchas de liga y de Barcelona de cara a estos partidos yo les decía que parece que si hay un poquito ¿Qué dices tú? La verdad es el partido más importante el fútbol ecuatoriano el más atractivo por todo lo que conlleva hay muchos temas que están alrededor del partido y por supuesto creo que todos tendremos nervios la hinchada de liga la hinchada de Barcelona la agencia de liga la agencia de Barcelona el cuerpo técnico de liga de Barcelona jugadores eso es el fútbol ¿no? sabemos que son partidos que nadie los quiere perder así que esto hace que haya una presión diferente una ilusión diferente pero también un nerviosismo grande gracias Diego a éxito el sábado seguro muchas gracias estaremos esperando perfecto estaremos ahí presentes gracias a Diego Castro y la señal de FB Radio 105.7 FM ya hemos tenido más detalles adherentes a el tema de liga deportiva universitaria acá en la señal de FB Radio compañeros ya mismo estamos con más invitados bien Chipi súper bien en el informe vean las voces de liga ahí está estamos a nada del partido de primera mano de primera mano totalmente nosotros vamos a ir a una pausa recordándoles que vayan a la tintorería vean Arturo el cumpleañero 40% de descuento el día del cumpleaños vean espectacular servicio de domicilio sin costo servicio ¿cómo es? de lavado tres ternos más tres camisas por diecinueve dólares precio espectacular ¿dónde está la tintorería? en la Chiris N-42-28 y Marsella sentido sur-norte media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga el teléfono sesenta once seis ocho nueve de la tintorería vamos a la pausa y ya volvemos eso ese ritmo se pone palpitante esa morocha no es para principiantes ¿qué más quisiera ser el mejor navegante? lleva bien puesto su vestido escotado va caminando con su pelo ensotijado se va moviendo como un gato enjaulado paso tranquilo llevado al lado al lado y eran amores esos amores y eran amores que no descansan y eran amores esos amores y eran amores que no descansan yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo es difícil mi amor más difícil de lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar no te apartes de mí oh no yo pensé que con tanta experiencia conocías todo y contigo aprendí que al amor no le importa quien sabe más 19 horas con 9 minutos continuamos en Parece Broma parte final ya el bueno el Chipi ya 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 se desconectó que ya va a mandar más bien otro tipo de material ah ya está bien eso por interno obvio eso le pedí yo ya perfecto está bien y gracias a Chipi por el reporte de este evento que seguramente ya mañana él en FB Deportes nos contará con más detalles porque mañana en Parece Broma hablaremos netamente del día del maestro exactamente por supuesto tenemos un montón de le han dicho maestro alguna vez maestro claro pero a veces me disfrazo también de maestro claro pero de maestro mayor me disfrazo maestro de obra claro cuando toman cuando toman la bebida en la botella cortada ahí parece también parece medio maestro claro es verdad cuente cuente mensajes tiene por ahí tengo muchos a ver vamos la pregunta es y sigue siendo usted se pone nerviosito cuando llega este partido un poquito más que el resto si no le importa esto del invicto ya eso ya pasó si es un partido que convoca más ansiedad bueno respóndanos o mándenos sus mensajes en este momento les vamos a leer si tiene mensajes de voz también le vamos a poner ya tenemos algunos así que escríbanos ya lo sabe al 099577 5442 099577 5442 muy bien ahí Lenin Garcés que nos dice don Lenin un saludo enorme muchachos un excelente programa y extrañándole a la Cris como dice Fito ya no da preocupación que se vaya o no el invicto la cuestión es que eso va a ser consuelo de los barcelonistas frustrados porque con lo único que se defienden es que dieron la vuelta en Casa Blanca bueno les digo no es poco no mi querido Lenin no es poco haberse dado la vuelta en Casa Blanca hasta ahora me duele por supuesto don Fabián Rebello vamos a ver si funciona el audio a ver cómo nos va dele hola amigos que gusto saludarles ponerse nervioso para nada me falta mucho a Barcelona para igualarse la capacidad de los títulos de liga más nervioso me pongo cuando mi novia me pide la clave del teléfono opa ay que barba opa a ver que no hay nervios que más nervios se pone cero nervios pero que se pone nervioso cuando la novia le pide el teléfono Fabián Rebello oye Fabián y si le das la clave o te hace que loco claro es que hay que dar y así te piden hay que dar si no das ya lo que pasa es que no hay que llegar allá de hecho mi novia sabe mi clave mi novia sabe la clave y finalmente puede saber la clave pero no tiene por qué ver exactamente así de sencillo alguna emergencia tiene que saber porque si algo pasa además te digo no va a encontrar nada por eso por eso le digo exactamente así es que no venga el amigo se llama Fabián 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 claro que yo que ni sé que ahí está que nada oiga vamos a tener otro ojalá ojalá se puede escuchar porque hace un rato hubo un poco un retorno conéctele sabe que conéctele ahorita sí ya a ver ahí tiene la si hacemos la gestión véale por ahí es que yo no sé debe haber un plug por ahí suelto una puntita acá está la puntita ya así ha estado así había como sí vea a ver ahí voy a ver dele está puesto pongo play no póngale a ver a ver acá está subido el volumen ahí está repítale repítale disculparán los don pedro muñoz oigan verán que no estamos escuchando los mensajes antes así que serán cuidadosos calmarasen calmarasen ahí va que dicen mis amigos de ley que más ve todavía liga Barcelona que Barcelona es Barcelona da iras también con esas manos uno puede perder con cualquier otro equipo ver el fútbol bonito juega bien la liga pierde bien la liga pero Barcelona juega mal y si da nervios entonces bueno será otro año más que no podrán ganar pero a mí en lo personal si me dan nervios Pedro Muñoz les saluda amigos a ver y cierto ya fue suficiente con que se haya dado la vuelta en Casablanca pero si vuelve a suceder algo así o ganan yo mismo mando a la empresa eléctrica apagar las luces de todo el sector Pedro Muñoz es chistoso le digo sí sí él mismo dice que baja lo va a buscar para bajar los breakers dice y vea con esa determinación seguramente algo se inventa y algo hará don Pedro vamos a ver tenemos tenemos más te digo Emelec versus Barcelona igual derbi LDU versus Barcelona igual clásico nos manda una especie de definición no estoy de acuerdo ¿cuál es la diferencia entre un clásico y un derbi? yendo al grano no aún tratándose de términos cercanos en el significado parece recomendable utilizar derbi para aludir aquellos encuentros disputados entre equipos de una misma ciudad o comunidad autónoma y reservar clásico para los duelos entre equipos laureados que mantienen gran rivalidad histórica estoy de acuerdo con ahí sí pero yo sí creo que el Barcelona Melexi es clásico sí sí acá están definiéndolo también está bien y tiene razón yo más bien voy por ahí es verdad o sea el derbi es como un clásico pero no llega a ser clásico no llega porque es regional en cambio el nacional de los equipos más laureados los que más han ganado claro eso da para clásico ahí está bueno dice Ángel Suárez también Angelito querido nos dice buenas noches la única preocupación ansiedad y hasta sueño no poder asistir al estadio para este partido por cualquier motivo inesperado de ahí del partido me siento relajado dice ah o sea está tranquilo está tranquilo lo único que le estresa es no conseguir el boleto qué bárbaro ahí está pero bueno el chip ya nos dijo hay opciones todavía de conseguir boletos usted póngase pilas que seguramente va a poder si usted ya desde mañana eso sí ya no deje pasar el tiempo porque la cosa se le complica Esteban González nos escribe también dice el invicto se acabó el momento que nos ganaron en nuestra cancha saludos y sí eso yo también creo que es muy fino decir que que el invicto tiene que ser en los 90 minutos me parece que o sea es que sí es cierto pero ya dieron la vuelta eso duele bastante más pero se sigue hablando mucho del tema del invicto sí pero quizás por poner tema ¿no? yo creo que sí ya a partir de lo que pasó siempre es mucho peor que te den la vuelta en la casa en la cancha que por supuesto que te ganen un partidito por ahí lo que pasa es que claro si gana el del domingo el del sábado es complicado más allá de un partido son los puntos que sabemos cómo está la tabla que vean puede ser que que estamos de entre comillas iniciando pero veas el que gane ahorita es el que pierda chao y el que siga ganando se fue no más claro claro ahí si no hay nada que hacer eso sí oiga está mandando unas fotitos del señor Lazo le digo revísela que le envié yo por favor pero ¿quién es? no sé yo también no sé pero la verdad es que el chip es el que se conoce a todas las compañeras colegas colegas periodistas al lado más bien hay alguien ahí vea digo puede bien que llama la sí 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 yo tengo la misma foto no se preocupe pero no es que digo porque usted señala a alguien más que nada tiene que ver yo le mandé comience oigan a ver nada partido nuevamente rapidito a ver si repasamos también la fecha entera porque sí por supuesto es el partido más importante pero hay más partidos que se van a cabo desde este viernes es decir ya pasado mañana estamos miércoles falta nada ya sabe ¿qué tal día es para usted el miércoles? ¿a usted le gusta el miércoles? tranquilo es como un día normal es un día normal sí día feo lunes el sí lunes ya el jueves y ya se pone agradable por supuesto el jueves sí a ver el Arturo decía recordemos la fecha la fecha arranca el día viernes Libertad recibe al Independiente el Valle Libertad recibe Independiente el Valle exactamente a las 7 de la noche el sábado ya el técnico universitario contra el Papaucas ya ya el sábado también el Cuenca contra el Guayaquil City a las 3 de la tarde ya sabemos Liga Barcelona a las 18 horas esto en el sábado el domingo el Cumbayá contra el Gualaseo el Delfín contra el Mushuk Runa y el Nacional contra el Emelec visita el Nacional al Emelec el domingo 16 a las 6 de la tarde y el lunes ese es buen partido buen partido ese es muy buen partido esperemos a ver qué pasa con el Nacional ha venido complicado estas últimas fechas pero veamos siempre va a ser un buen partido el Emelec Nacional va a ser un partido importantísimo para los dos técnicos es decir tanto para el técnico del Nacional como para el de Melec porque no han venido bien y si el Emelec no gana en casa contra el Nacional la cosa se le va a complicar muchísimo al Rondelli que es el director técnico de Melec y el lunes juega la Católica contra el Lorenzo cerrando la fecha de local sí señor otro técnico complicado el de la Católica sí también está ahí no termina de cuajar veremos sí por supuesto y partidos sí sí hay partidos importantes es una fecha importante que va a empezar a definir cosas me parece y se lo digo rápido si por ahí gana Independiente y no ganan sus inmediatos perseguidores me parece que la cosa ya se va a complicar a pesar de que el partido con Independiente es me parece el más sencillo por eso es una fecha en la que Independiente puede irse ojo es una fecha en la que Independiente puede despegarse realmente sí a propósito también juega la tri la baby tri ya le dicen que ayer ganó tres a uno por si acaso bien ganado con un penal jalado penal jalado y el último penal para mí no fue no sé si usted lo vi me parece que no fue bien discutible no hay bar claro eso no era penal eso no era penal pero de todas maneras estuvo bien el segundo tiempo me parece que el técnico ecuatoriano mueve bien las piezas a propósito estuvieron en el en la tribuna digamos o en las en los palcos del estadio olímpico atahualpa algunos de los jugadores y ex jugadores de de la selección estuvo también el técnico de la selección bien y estuvo ahí al lado conversando un poco con Kendry Páez el técnico de la selección hay unas fotos ahí entonces es un no sé quizás anticipo a que Kendry podría tener por ahí un llamado a la selección mayor para probar ¿no? un poquito para ir probándolo está bien ¿tiene usted alguna que me comenten? no le iba a contar no sino que le iba a contar porque nos preguntaban cómo había quedado la Champions hoy los resultados del Madrid 2 a 0 al Chelsea vi el partido no no yo sí tú lo viste yo lo vi yo lo vi sí sí el 2 a 0 y el Milan 1 a 0 al Napoli esos son los resultados de hoy para usted están cerradas las no se sabe el Madrid o sea el Madrid el Madrid la del Manchester City yo creo que sí bueno el Manchester City nada pero 3-0 el Manchester City veamos está difícil ¿no? veamos los partidos son ya no hay que esperar mucho para la vuelta el 18 el Napoli contra el Milan y el Chelsea con el Madrid y el miércoles 19 el Inter y el Bayern contra el Benfica y el ¿cómo es? y el Bayern contra el Manchester City es la próxima semana es la próxima semana y ya van a ver definiciones vea de una yo le digo a ver lo que pasa es que en Madrid es del Madrid pero me parece que en ese partido puede haber penales ¿ah sí? Chelsea Madrid me parece que puede haber penales sino que en Madrid ya te digo es un descuido nomás y el Madrid de fliquitinky en la Champions te liquida en un descuido pero es entre esta semana y la próxima ya sabemos que se viene ya se me finales claro y me parece que de la llave Milan Milan no Milan Napoli espero y creo que el Napoli puede pasar de ahora y de ahí si nos vamos a la llave del Manchester City contra el Bayern creo que el Manchester City la tiene y por otro lado el Inter de Milán está jugando contra el equipo portugués Benfica contra el Benfica y el Inter ya ganó 2-0 y ganó de visitante entonces ya está ya dice usted me parece que ya va a haber un equipo es muy probable que haya un equipo italiano en la final en la final en la final y así que iremos viendo qué pasa por ahí la numerología le pone al Napoli de campeón le digo así la numerología la ciencia de los números que hacen las sumas y las restas las restas y las sumas dicen que el Napoli podría ser el próximo campeón de la Champions League pero bueno ahí está el Madrid y está pero sabes que es lo bueno que es rapidito no hay que esperar ni nada rápido claro mucho exacto es la próxima semana y se acabó el asunto es verdad y ahí sí rápido despertaremos ya después de unos días sabiendo la las semifinales cómo quedan sí cuál es la final que quisiera ver el Madrid que esté el Madrid me gusta a usted sí le gusta el Madrid me gusta el Real Madrid yo le digo que no digo que soy hincha porque no me sé ni la alineación pero es un equipo que le atrae exacto ni de la liga me sé la alineación digamos que eso es difícil para nosotros me han de decir que como así ya así somos así nos oyen así nos aguantan claro no les queda otra sí sí nos preguntaban por la crisis la crisis está con un tema médico les repito por eso no está acá hoy pero mañana ya estaremos igual el Chipi también ya estaremos mañana estaremos aquí con equipo completo en la cabina tranquilidad no se asusten sí quisiera ver yo déjeme un ratito que haber novedades ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? haber novedades que les podamos contar a nuestros oyentes en este momento yo no sabía ver lo que usted me cuenta de la renuncia del joven del gobierno no sabía no 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 sí a ver ayer renunció el secretario de seguridad ¿no? así es Diego Ordoñez renunció ayer hoy se le aceptó la renuncia me parece que todavía no se sabe quién va a ir en ese importantísimo y neurálgico puesto renunció después de lo que pasó en Esmeraldas este este terrible ataque diría yo terrorista ¿no? que sufrieron en uno de los muelles entiendo que hoy hay más de dos mil mil militares desplegados en la ciudad de Esmeraldas algo que debería esto es un tema absolutamente personal debería pasar en todas las ciudades ¿no? todas las ciudades de Ecuador claro porque esperan exacto salgan los militares exacto oiga y claro cuando hacen hay requisas ahora en varios lugares uno ve a la policía que está ahí pidiendo cédulas y todo me pasó el otro día yo estaba estacionado salgo y un taxi estaba atrás mío el taxista vio que había policías más adelante simplemente se dio la vuelta el taxista se dio la vuelta se dio la vuelta para evitar la requisa y se fue por un lado yo si le digo al oficial le digo oficial vea se voló el taxista sígale ya estamos aquí no podemos hacer nada entonces no le creen no pueden hacer nada no no siempre están con motos oiga y esos policías vea parecían armados hasta no 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 ah no le creo claro salían del tacanrol parecía que salían comiéndose una taquisa del tacanrol qué bárbaro sí sí tienen que correr cómo van a correr con semejante barriga difícil claro yo he visto unas batidas ahí ahora armados hasta los dientes esta no esta si era tranquila oiga noticia importante para el partido de liga barcelona habrá bar y a ver si es que hay algo más no sé con más información respecto al tema pero está confirmado el bar para el partido de liga barcelona serían alrededor de cuatro cinco jueces los que estarán en el bar imagínese solo en el bar diez ojos en el bar diez ojos en el bar será un partido que esperemos tenga pocas equivocaciones arbitrales y para eso se trata de evitar precisamente con eso otra de las noticias importantes sabía que en la segunda categoría no se juega todavía porque hay problemas con los árbitros no les pagan los árbitros la federación ecuatoriana de fútbol no paga los árbitros y ese es un problema realmente importante porque simplemente no se juega no hay partidos no hay ya 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 se acabó exactamente entonces la cosa se complica si ve lo que manda el Jorge es que si vea eso es verídico eso siempre es preferible dormir con frío que con miedo ya le he dicho señor Barriga por favor que pasa acuérdense siempre esas palabras jamás aquí vea pero es que de pronto uno siempre prefiero la soledad con unos dos que tres de encima vea no no pasa no le ha pasado si pero aquí no pero no es recurrente ya no es recurrente duermo más veces solo que con miedo que barbaridad o bien acompañado oiga bueno nosotros nos estamos despidiendo ya muchísimas gracias a la gente que no ha escrito creo que hay por ahí unos mensajitos más Arturo voy a ver revísale para descargar todo y no quedarnos con interacciones es verdad exacto no nos gusta no 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 imposible nos vamos como siempre agradeciéndole a la tintorería recuerden la tintorería somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir el teléfono de la tintorería 6011-689 llama porque no te cobran el servicio a domicilio llegan te retiran todo lo que quieras mandar a lavar y te regresan sin nada me encanta eso exactamente necesito full necesitas recomendadísimo 6011-689 para quienes vivimos solos hombres sobre todo desorganizados sin tiempo la tintorería puede salvarle de un montón de cosas totalmente la tintorería ahora Suzuki tiene casa propia dale a tu vehículo el trato que se merece visita los talleres genuinos Suzuki en los DSZ acá stores y dale a tu vehículo el mejor cuidado visita nuestros talleres ubicados en el Labrador en los Chillos en el sur de Quito y Cumba ya Suzuki the next level eso el chip ha mandado un audio dice ¿a dónde? acá a este teléfono a ver dele Martín Alselmi creo que esto puede ser para mañana ¿cuánto durará este mensaje? 1.49 ¿quieres que le pongamos? no sé ¿o lo dejamos para mañana primis? no sé decido usted del director pero no tengo idea director encargado pero encargado porque ya nos queda solo un minuto ya no en otra le pasa mañana exactamente oiga recordarles también que vayan al TAC & ROLL ya saben el TAC & ROLL inspirados en México hechos en Ecuador la mejor comida mexicana en la capital está en el TAC & ROLL en el Valle de los Chillos en el Valle de los Chillos de Arturo en la Plaza Entre Ríos acá en Quito en la República de El Salvador y Suecia en la Diego del Magro y Wimper ahí está el TAC & ROLL Bueno nos vamos Arturo muchas gracias nos vamos gracias a toda la gente que nos ha escrito también mañana hablaremos por supuesto del Día del Maestro hablaremos también de lo que se viene con el partido el a ver le dice BC mensaje que vea de Ángel el árbitro del sábado es el mismo que le pitó al Macará contra Macará y hubo problemas bueno veamos es no podemos decir que va a pasar lo mismo no lo sé pero bueno nos vamos muchísimas gracias a todos nos vemos el día de mañana y recuerden mañana desde tempranito El Despertador FB Noticias FB Deportes Al Aire luego viene el Michael con la Marina bueno ya saben toda la programación de FB está espectacular con ustedes hasta mañana chao Artur hasta mañana nos vemos todos . es una chica una chica a chica ro There's no one around